¡Quierta! 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 Bueno chicos pues estamos aquí con el duro desinquieto en el Cross Country de Villanova del Pardillo del Campeonato de Madrid, nos pilla al lado de casa además, vamos a pasarlo bien, a disfrutar de la mañana, a disfrutar del barro que ya se echaba de menos porque hay un mogollón de polvo, así que voy a disfrutar del barrito. Vamos a darle mambo a ver qué tal, nos vemos. ¡Quierta! 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 De montar montaré por otro cambio ¡Ay, cada vez! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!